hey amigos de youtube como están en esta ocasión les voy a hablar un poco sobre kawasaki kmx 125 empecemos bueno como pueden ver esta motocicleta aquí esta es una kawasaki kmx dos tiempos esta es esta motocicleta salió alrededor de los años 97 98 y estuvo en producción si no estoy mal hasta los años 2006 bueno que vamos a hacer en especial con ésta bueno está como pueden ver leyes la revisaron una restauración pero la restauración no quedó óptima como tiene que ser entonces que le vamos a hacer a esta motocicleta primero corregir todas estas fugas de aceites que tienen aquí vamos a mirar también carburación vamos a mirar la cuestión del sistema de equips este sistema de equips para lo que de pronto no saben este es un sistema de algo parecido como una válvula variable en la llamada está cuando la motocicleta va alrededor de las 5000 revoluciones esto gira jala un émbolo una varilla queda aquí y hace una apertura un poco más amplia de la lumbrera de escape la motocicleta ocasionando que la motocicleta salga con más potencia y pase de alrededor de 15 caballos que tiene potencia a 24 caballos de fuerza que puede llegar a desarrollar este motor en óptimas condiciones o bueno vamos a verificar eso a mirar el problema también que tiene aquí en el monochoc está muy inestable y así por encima que alcance a ver pues la moto tiene como una fuga de aceite en el retenedor claro que el monochoc que tiene esta motocicleta no es el de ella que tiene es uno de tornados que le adaptaron bueno vamos a revisar todos esos detalles vamos a ponerla a que ande lo que tiene que andar recordemos que esta motocicleta es una moto dos tiempos en su época fue muy icónica incluso de mis motocicletas favoritas en su época era la kmx 125 porque 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 primero era una moto muy completa sobre la competencia en su época freno discolantero y trasero suspensión unitrac que es uno de los lujos de esta moto es la suspensión motor refrigerado por líquido motocicleta que alcanzaba a desarrollar 24 caballos de fuerza una moto que una 125 que como le digo en su época era prácticamente la mejor esto de estos estos aquí donde se para activos del surmen está partido que es la parte de aquí donde va el protector del piñón delantero todo eso lo vamos a revisar y a organizar porque como pueden ver vea aquí falta un tornillo a la moto la entregaron como para salir del paso entonces nosotros vamos a hacer un detallado como tiene que ser y para que esta motocicleta quede andando como debe ser vamos a prenderla un poquito alta escucha ese motor amigo le cuento que tenía mis años que no escuchaba un motor de kawasaki kmx 125 esta moto en última condición es una delicia es una belleza para andar tanto para andar en carretera como para andar en un destapado bueno amigos este va a ser el primer vídeo que estaré mostrando cuando llega el desarme verificar cómo está el estado de los kits y cuando todo el proceso de que se le va a hacer para volver a la vida esta motocicleta bueno amigos ya saben no olviden darme su like suscribirse y compartir